Agua. El agua es importante para que mantenga tu energía, para mantenerte motivado. Tienes que tomar más agua. Las personas que tienen éxito siempre están tomando agua. Tienen un galón y tú lo ves con agua todo el tiempo. Deja la cafeína, deja la soda, deja aquello que te detiene tu cuerpo, el metabolismo que detiene todo esto. ¿Por qué? Tienes que hidratar tu cuerpo. ¿Cómo lo haces? Con agua. Ten siempre una botella de agua en la mano, en el trabajo, en tu casa. Constantemente toma agua. ¿Por qué? Esto es saludable. Esto te va a ayudar a tu cuerpo estar más flexible, a que puedas eliminar la toxina mucho mejor cuando tomas agua. H2O. Es tiempo de que lo haga. No lo dejes para después. Escríbeme en la lista ahí. ¿Cuántas veces vas a tomar agua al día? La mañana, el mediodía, la noche, en los snacks, en los intermedios. Escríbelo. Tengo que ingerir más agua. Si lo estás haciendo, te felicito. Si no lo estás haciendo, es tiempo de que tomes acción ahora y lo hagas. Y lo pongas en tu lista. Tomar más agua. Cuando lo hagas, estarás más motivado.